Muy buenas y bienvenidos al canal Gaches para Casa. En el vídeo de hoy vamos a tratar la iluminación, un factor muy importante en nuestros hogares. Así que os voy a enseñar algunos gaches que os pueden ser de mucha utilidad para darle ese toque de luz a vuestra casa. ¡Empezamos! Una cosa muy importante para mí en un hogar es la iluminación, ya que cuando llega la noche puedes darle un toque diferente a tu casa simplemente con la luz. Así que os voy a enseñar algunos tipos de luces que tengo yo en casa que os pueden servir para darle ese toque diferente a vuestra casa. La primera serían bombillas inteligentes. Estas son unas bombillas que simplemente conectándolas al wifi de tu casa podemos controlarlas a través de la voz o desde nuestro móvil. La verdad es que es un sistema súper sencillo de instalar, muy rápido y muy cómodo a la vez de económico. Este pack lo compré en Amazon, tienen dos bombillas de 9 vatios y la verdad es que estoy bastante contento con él. Lo llevo utilizando algún tiempo y me ha dado buenos resultados. Ahora os voy a explicar cómo funcionan. Para que funcionen simplemente tenemos que descargar la app de Smart Life. Una vez la tenemos descargada, instalamos nuestra bombilla, le ponemos un nombre y la configuramos con nuestro wifi. Es así de sencillo. ¿Cuáles son las ventajas de este pack de bombillas? Por ejemplo, este u otros que encontremos por internet. Yo os voy a hablar de este que es el que tengo. Puedes regular el tipo de luz que sea más cálida o más fría o puedes cambiarla por colores. Es verdad que cuando la cambias de color no hace tanta luz, pero cuando la pones en blanca o amarilla, cálida o fría, sí que hace bastante, bastante luz. ¿Qué ventajas tiene? Que al poderla configurar con wifi y combinarla con Google Home o Alexa, las puedes controlar por la voz desde cualquier sitio de la casa. Por ejemplo, si estamos en el comedor y queremos ver una película y tenemos encendida esta luz, pues le decimos a Google, apágame la luz y la luz se apagaría. Os voy a enseñar la prueba. Google, enciéndeme luz comedor. Y esta se enciende. Tan sencillo como decir Google, apágame comedor. ¿Veis? Os voy a apagar esta luz y ahora le diríamos a Google, sube luz comedor al máximo y la luz sube. O por ejemplo, le podríamos decir Google, baja intensidad de la luz al mínimo. ¿Veis? Se mantiene, ahora porque tenemos más luz, pero nos la bajaría al mínimo. De la misma manera que la controlamos, la podemos poner en tonos fríos, tonos de días o tonos cálidos. La verdad es que es una forma súper cómoda y muy práctica, porque ya os digo, desde fuera de casa, antes de llegar, puedes decir al móvil, enciéndeme la luz comedor o activarlo pulsando el botón desde el móvil y podemos tener nuestra luz iluminada nada más entrar en casa. ¿Qué tengo yo? Puedes configurarlas con órdenes con el Google Home, por ejemplo. Yo tengo puesto que cuando me vaya a dormir se me apague esta luz y se me enchegue la luz del dormitorio principal. Así, cuando subo al piso de arriba, tengo iluminación sin tener que ir encendiendo luces. Es bastante práctico, la verdad. Es una opción súper práctica, muy económica, de lo más económico que he encontrado yo en el tema de iluminación y también tiene alguna desventaja. Por ejemplo, es verdad que cuando se va la luz en casa, las bombillas que tienen este tipo de conexión se quedan encendidas. Así que imaginaos que, por ejemplo, un día no estáis en casa, se va la luz, pues todo este tipo de bombillas se quedan encendidas, que igualmente lo podéis controlar del móvil, porque desde la propia app te sale qué luz está encendida y qué luz está apagada. Pero es verdad que si no lo tienes controlado, pues puede estarse todo el día la luz encendida y gastando. Y es un problema. Eso lo hace en el sistema más barato, las que son más económicas. Es verdad que si te vas a unas de más calidad o más caras, como por ejemplo las Philips, pues eso no te pasa. Una vez que viene la luz, la propia luz inteligente detecta que no estaba encendida y se apaga ella automáticamente. La verdad que quizá por un poquito más de dinero te sale más a cuenta. El segundo gadget que voy a enseñar son estos enchufes inteligentes. La verdad es que es una opción súper práctica y también súper económica. Os voy a explicar cómo funcionan. Vienen con un mando y tienen este tipo de botones. Puedes conectar hasta cuatro cosas diferentes y simplemente se encienden por aquí y se apagan por aquí. Es muy sencillo, conectamos lo que queremos que se encienda, lo conectamos aquí y esto a la toma de corriente. Y todo lo que esté conectado por aquí podremos encenderlo por el mando o en caso de que perdiésemos el mando por este botón de aquí. Esto combinado con el Proal Link, que os enseñé en otros vídeos, lo puedes hacer para controlarlo por la voz. ¿Cómo lo tengo yo? Pues simplemente tengo, por ejemplo, en el patio, tengo algunas cosas conectadas como tiras LED o unos maceteros iluminados y lo que hice fue conectarlo aquí. Una vez que lo tenía conectado aquí, lo controlaba por el mando. Como os decía, es muy sencillo. Desde aquí controlamos cada uno independiente y desde este último podemos controlarlos todos a la vez. Así que si queremos que todo se encienda a la vez que esté conectado en estos enchufes, lo haríamos a través de este botón. Pero mejor os lo voy a enseñar, así que vamos a verlo. Vamos a ir hacia la terraza y os voy a enseñar cómo lo conecto. ¿Cómo funciona? Como os decía, pues simplemente lo conectamos a la corriente y aquí conectamos lo que queremos conectar. En mi caso tengo aquí una tira LED, que es lo que voy a hacer. Voy a conectar la tira LED aquí y esto, que me he traído un alargo para que lo podáis ver mejor, lo conectamos aquí. Configuraríamos con la primera opción, la A, por ejemplo, yo lo tengo configurado en la A y ya tenemos configurado que tengamos nuestra iluminación a través del mando. Con la opción de la A, la primera pestaña lo encenderíamos y con la opción de la segunda pestaña lo apagaríamos. Como os decía, una ventaja que tiene esto es que como el mando va con radiofrecuencia, teniendo un broadband link en casa, como es mi caso, podemos configurarlo y a través de Alex a Google Home también controlarlo por la voz, que ahora os lo voy a enseñar. Y otra opción sería en la B, tendría aquel macetero iluminado. Simplemente dándole a la A, encenderíamos el macetero. El primero solo, porque el otro no lo tengo enchufado ahora mismo. Y con la C, tengo conectado esta tira LED de aquí atrás. Como veis, le da un toque chulo. Y todo esto lo podemos controlar con el mando. Y ahora vamos a ver cómo se controla con la voz. Ah, y otra cosa que se me olvidaba, con la última opción de ON y OFF podemos controlarlo todo a la vez. Si le damos a ON, el último botón del mando y se encenderían todas las luces de golpe. Igual que para apagarlas. Simplemente dándole a OFF, lo apagamos todo. La verdad es que es una forma muy práctica y simplemente con un mando puedes controlar todas las luces de tu casa. Muy práctico, muy económico y muy chulo. Y bueno, como os decía, combinándolo con Broadlink, que es este aparato de aquí, podemos controlar nuestros mandos y toda la iluminación con la voz. Como os he explicado, con las bombillas, con Google Home o con Alexa. Todas estas mismas opciones que hemos hecho con el mando irían con la voz. El siguiente cachet que os voy a enseñar son este tipo de lámparas. Ya veis que son lámparas de tipo ojos de buey y que combinadas con este mando van de fábula. ¿Qué conseguimos hacer con el mando? Pues que las puedes controlar desde dentro de casa. Yo, por ejemplo, tengo una zona de chilao que os he enseñado hace un momento y en esa zona de chilao tengo la iluminación al final. Para encenderla tenía que ir hasta el final del patio para encenderla. Pues bien, a través de este mando ahora lo puedo controlar desde casa. Estoy desde dentro de casa, le doy a ON y se encienden. ¿Qué ventajas más tienen este tipo de bombillas? Pues que podemos controlar a través del mando la intensidad, subir o bajar la intensidad de la luz. Podemos controlar qué color queremos, más cálido, más frío o luz de día, por ejemplo. Y controlarla por grupo. Si tenemos un grupo, el primer grupo, pues podemos meter, imaginaos, hasta 20 bombillas que estén en la misma estancia. Y nada, es un sistema un poquito más caro. El mando lo venden aparte, pero una vez que tienes el mando, pues no necesitas el móvil. Tienes en cualquier sitio, yo lo tengo, por ejemplo, colgado en la pared y así cuando voy a salir al patio, simplemente clico al botón y ya se me encienden las luces. Y comparar con los enchufes, pues lo bueno que tiene es que no tienes ese pedazo de enchufes sobresaliendo de la pared, que sería una cosa, pues, a la vista no tan agradable. Como punto negativo, pues es un poquito más caro que las otras y que siempre tienes que tener unos ojos de buey ya instalados, por ejemplo, para cambiarlos con estos. Son muy fáciles de instalar, pero siempre y cuando tengas ya una instalación hecha. Y por último os voy a enseñar estas cortinas de luz. La verdad es que me parecen súper chulas, son súper económicas y simplemente para instalarlas hay que pasar una cuerda y colgarla, desenrollarlas y listo. Las conectamos a la corriente y ya veis que van con un mando también. Tienen diferentes funciones, como por ejemplo, que pestañeen la luz, que suban la intensidad y que la bajen automáticamente. A mí personalmente me gusta la que están quietas, que no se muevan y que iluminen. Y le dan un toque diferente a tu habitación, aparte de decorar un poco la pared. Es verdad que transmite un rollo diferente a la habitación y bastante moderno. En mi caso la tengo en la habitación de invitados y siempre, siempre, siempre lo que hacen es conectar esta luz, no conectarla de arriba, porque crea como un ambiente diferente. Como punto positivo en este tipo de luz, que son súper fáciles de instalar, como os digo, muy económicas y que decoran vuestra pared. ¿Como punto negativo? Pues que el mando es verdad que siempre hay que estarlo enfocando hacia el enchufe. Si no enfocamos hacia el enchufe, no cambia el tipo de luz, ni baja la intensidad, ni la sube. Y es algo que, bueno, puede contar como punto negativo. Nosotros, por ejemplo, la tenemos en el exterior, ya que también sirven para exterior, y la montamos cuando hicimos un cine casero en casa. Cuando vamos a ver la película, lo tenemos puesto en las paredes, y la verdad es que crea, pues ese ambiente que os digo, pues un poquito más mágico, ¿no? Por cierto, este proyector que estáis viendo en las imágenes, para crear un cine en casa, lo podéis ver en otro vídeo de los que tengo en el canal, cine en casa, muy económico. Y por otro lado, os dejo por aquí el otro vídeo de Broadlink, que lo tenéis en el canal, para si queréis configurarlo o queréis saber cómo funciona. Es muy sencillo. Así que los tienes por aquí, para que no te los pierdas. Y nada, estos son algunos cachas que tengo yo por casa, que la verdad es que me parecen súper chulos a la hora de iluminar tu hogar. Espero que algunos pueda servir, que os sean de ayuda, que os hayan dado alguna idea. Y nada, solo me queda despedirme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, para que así YouTube te avise cuando suba otro vídeo.